Las mujeres no debemos decir basta. Las mujeres debemos decir acción. No demandamos más derechos, pero tampoco aceptamos menos. Demandamos igualdad. Sí, igualdad salarial, laboral, profesional, paridad, equidad. Hoy, nosotras las mujeres nos hacemos escuchar. Porque mi voz es tu voz. Ni un paso atrás. Todas las voces, derechos para todas. ¡Bien!